Hola mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy Bueno, les voy a contar que el día de hoy hice este pequeño videito Para ver un tema que es importante para el SAC Para toda la gente que quiere ser criador de animales exóticos Y dentro de eso hay varios planes que hay que cumplir Yo ya lo había dado en varios videos anteriores como el paso a paso Como es la solicitud de inscripción Pero el día de hoy vamos a ir hablando de los manuales De las solicitudes Entre esos está el plan de manejo anti incendio Que para que ustedes lo tengan claro está en el artículo 56 La letra J de los requerimientos de fauna Justamente para hacerse criadero de animales exóticos Esto ocurre para la gente que tenga animales exóticos Da lo mismo si tienen aves, si tienen por ejemplo reptiles, anfibios Da lo mismo, este es el requerimiento general Para justamente lograr tener la acreditación como criadero De animales exóticos ante la legislación chilena Bueno, dentro del plan de manejo de anti incendio Yo voy a explicar un poquito que se requiere Que es lo que se busca Bueno, en este plan la verdad que se busca De que usted en el fondo ponga todas las medidas de prevención Ante un incendio que le ocurra al criadero Ya, eso es importante que usted lo tenga clarísimo Entonces, lo primero que hay que hacer Y tener Es tener extintores Si usted tiene dos pabellones Por ejemplo, tiene que tener dos En este caso, dos extintores Es muy importante También puede usted atacar Y poner llaves cerca del criadero Para que justamente entre cualquier incendio Usted reaccione y tenga la posibilidad De manguerear este incendio Y puede salvar, en este caso, las aves Lo otro es que usted tiene que prevenir Por ejemplo, si usted tiene un criadero Tratar de hacerlo de fierro De lata De reja Cosa que evite también La propagación del incendio de manera más rápida Hacer cortafuegos, por ejemplo Ya, entonces Lo otro Que es importante también Es que si usted tiene un criadero de madera Puede tener a lo mejor Una cantidad de tarros con agua Para prevenir En caso de Ya que eso, por ejemplo, yo lo puse Porque muchas veces se puede cortar el agua Entonces, como una forma de prevención Yo tengo dos tarros de 20 litros de agua En caso de cualquier cosa Para soltarlo ante una emergencia Lo otro que hay que tener claro Que uno tiene que también colocar Que alrededor Usted va a limpiar Por ejemplo, las malezas Que si usted tiene cemento Va a ser mucho más fácil en este caso Pero si tiene tierra, maleza Sé que el criadero va a tener que usted mantenerlo Siempre limpio Siempre corto Para que usted lo tenga claro Lo otro también que le importa al SAC Es que usted, por ejemplo En que en caso de ocupar este incendio ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? Un ejemplo Yo en caso de mi criadero ocurra algo Yo voy a tener que sacar mi ave Y tratar de moverlo lo más rápido posible Y llevarla a un domicilio X Que yo lo dejo Estipulado en el plan este Que estoy elaborando Quién es la persona que va a estar a cargo Dónde va a estar Mi ave en particular Y obviamente hay otro requerimiento Que es darle de inmediato aviso A el registro En este caso al SAC Hay que avisarle de inmediato Para que no tengamos problemas Además de esto Yo también voy a colocar Por ejemplo Como una medida de precaución Es que voy a colocar Cinco números en mi teléfono De los bomberos Por ejemplo de mi zona Cuál es en caso de que pase algo Cuál es el teléfono del SAC Todo eso lo vamos a colocar En nuestro teléfono Como una medida de precaución Como les digo yo Aparte se va a avisar al SAC El mismo día O ya si no se puede Por correo O por teléfono Al otro día Enseguida Para evitar justamente También esto del incendio Hay que ver el tema De la evacuación Por ejemplo Dónde va a ser su área de evacuación En caso de que ocurra esto Cuál es la zona de seguridad Y lo otro importante Que hay mucha gente Que lo desconoce Que hay que saber Que las instalaciones eléctricas Sean certificadas ¿Por qué? Porque eso va a evitar Que justamente se provoque Un incendio en nuestro hogar Ya Entonces Eso es a grandes rasgos Lo que se requiere En el plan de manejo Anti-incendio Usted va a elaborar Todo el protocolo Y todo lo que va a hacer En caso de prevención De un incendio Y en caso de ocurrir El incendio Ya Así que este es un nuevo dato Para ustedes Vamos a ir comentando Todos los planes Para que a ustedes Les salga más fácil Hacer la inscripción De criadera Pero para esto Ojalá es que se puedan suscribir Para que activen la campanita Y darle like Al video Así todos nos ayudamos Mayormente Y cualquier duda O pregunta Me la hacen en este video Cuídense Que les vaya bien Nos vemos otro día